Ernesto Cáceres, primer eliminado de esta temporada de Hexatlón, habla sobre su eliminación, y deja ver si es para él algo humillante el que lo hayan expulsado dos participantes nuevos, dejando ver la gran amistad que existe en el equipo, ¿tú qué opinas de lo que dijo? Fue con dos personas nuevas, fue con Yagu y con Javi Cortés, honestamente sí dije ¿cómo voy a ser eliminado por personas nuevas? porque pues se supone que yo ya tengo aquí tiempo, pero ahí es donde te das cuenta que el Hexatlón todo puede pasar, nada está escrito, puede eliminarte tanto como una persona que vaya llegando como una persona que esté más vieja, se puede ir rápido y... pero al final no me afecta, no me molesta, yo corrí bien, ellos corrieron muy bien y... pues es parte del juego, hay que aprender a perder, sea quien sea, nunca hagas menos a tu rival.